Hola, bienvenidos a esta edición de Día Jueves con Nicole Rodríguez. Ya saben, ella trabaja con nosotros los martes y jueves y está acá, por cierto. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Bien? Muy bien, Fernando. Tú, Olga Corta, privilegiado del clima interior, del hogar. Exactamente. Bueno, pero antes de partir del programa les quiero recordar lo de Renato. Dicho sea de paso, he tenido algunos aprontes de personas que me han, de la familia incluso, que están muy, muy agradecidos. Dicen que ha habido efectivamente un grado de apoyo importante y me han contado también, por lo que supe, que hicieron alguna, o trataron de hacer alguna gestión en el Minsal. Y parece que el Minsal, como tantas otras reparticiones públicas, da bote. O sea, uno va a una municipalidad y no te atienden, vas a un ministerio y no te atienden, no dan pelota. Ojalá que se la den de una vez por todas. Entiendo que incluso hay un convenio entre el Minsal y los laboratorios que entregan este producto tan costoso para mejorar a Renato. Les he dado el precio. Cuesta 1.600 millones de pesos el tratamiento con estos fármacos para evitar que su atrofia muscular siga avanzando y llegue un día en que no pueda respirar. Pero mientras tanto, usted, nosotros, los que estamos en este canal, hemos respondido y ojalá que respondamos más. Recuerden que se necesitan muchos miles de personas. Esto no es 10, 20 personas de buena onda, sino que se necesitan miles y que den miles. La rifa cuesta 5 lucas el número. A lo mejor usted no tiene 5 lucas. Uno no tiene 5 lucas, no tiene ni 2 lucas, pero puede tener lucas y la puede mandar igual aunque no le sirva para comprar el número. O sea, da lo mismo la rifa. Da lo mismo. Ayude con lo que pueda. Si puede comprar más número, mejor. Todo sirve. Así que ahí están los datos, estimados amigos. Si no alcanza a salir bien en la dirección de mail es rifasolidariarenato.com No he cortado por algún lado como me contaba un señor que había pasado. rifasolidariarenato.com Y bueno, entremos en materia y supongo que nos tienes tú que te diste el latazo porque debe haber sido eso de escuchar o de ver el tema de la cuenta, la cuenta pública. Mira, la verdad, lata no me da, voy a ser bien honesta, no me da esto de acostumbrar a revisar las cuentas públicas de los presidentes antes en mayo, ahora en julio, pero en esta oportunidad me dio una sensación distinta. Entonces, acá lo vamos a plantear y nos vamos a dedicar en gran parte a revisar lo que plantea porque más que mal es el gobierno y está trazando la línea. Bueno, ¿en qué contexto llega Gabriel Boric? Es importante porque esta primera cuenta pública de él generalmente, las primeras cuentas públicas no son de grandes logros, lleva dos meses en el gobierno, sino que más bien es para la agenda del gobierno, marcar los énfasis, las prioridades, la famosa hoja de ruta, dónde van a estar los acentos y dónde van a estar quizás las acciones secundarias, pero alguna estrategia, algo. ¿Y por qué es importante mencionar en qué contexto llega? Porque dado esta oportunidad que se le otorga, donde hay una cuenta pública, tiene a todos los medios pendientes, es la oportunidad que tiene para retomar la agenda. Y hoy, de una manera bastante innovadora, va a ser una cadena nacional que hasta ahora, cuando estamos grabando, todavía no la hace, pero me imagino que va a utilizar la cadena nacional para hacer las bajadas de lo que planteó en su cuenta. Bueno, ¿en qué contexto llega? Llega con una desaprobación histórica del 57% a su gobierno, pero también llega en un contexto en que los atributos del presidente bajan, esto todo la cadena, pero otras marcaban más o menos lo mismo. Por ejemplo, la confianza en el presidente está en 41%, cayendo 10 puntos, la autoridad y liderazgo 38%, cayendo 13 puntos, garantía de gobernabilidad que otorga el presidente Bobbitt, 42% menos 15 puntos, y un buen equipo de gobierno que se lo evalúan con un 39% menos 18 puntos. Entonces, en este contexto era su oportunidad para elevar esas atribuciones. Ahora, dicho esto, siempre ayuda, y por eso me dediqué a mirar las imágenes y poder sacar conclusiones, ver a un presidente respetar símbolos y tradiciones republicanas, esa imagen es fuerte, la canción nacional, la banda presidencial, respetuoso, ceremonioso, bueno, sin corbata, pero porque él le utiliza como un cliché, como esa niñería de, no, 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 yo soy sin corbata. Bueno, da lo mismo la corbata ya a esta altura, no la aporta ni votos ni nada, ni tampoco marca agenda. Así que seguramente esta imagen que estoy planteando de primer impacto sí le puede ayudar algunos días. Pero qué cosas tiene esta cuenta pública, y después igual la vamos a analizar. Me parece que esta cuenta pública está cargada de un mantro de cinismo político, diría, en el que todos sabemos que da lo mismo lo que plantea, porque en tres meses más todo el destino del país se determinará en el plebiscito. Es como esas obras de teatro en que uno las ve, el aplaude, pero saben que todo es falso, es como, no sé muy bien cómo ejemplificarlo, quizás acá tú me ayudas, Fernando, pero es como, quizás esos chismes o esas informaciones media secretas que uno dice, yo sé que tú sabes y todos saben que sabemos, pero nadie se dice entre ellos la verdad. Entonces, hay una imagen que lo refleja, me dio un poco de risa, porque mostraban al presidente hablando, y en esos paneos de cámara que hacen los directores, mostraban al Congreso, todos mirando la pantalla del celular. Hay imágenes que ustedes las pueden buscar en YouTube y son chistosas, porque habla el presidente, todo ceremonioso, etcétera, todos mirando para abajo. Ahora, también es propio de nuestros tiempos, no digamos que es porque no estaban escuchando al presidente. Si usted hoy le habla a una persona de 15 años, de 20 años, va a estar mirando para abajo el celular, difícil el contacto visual. Pero igual no deja de ser cierto que están más preocupados de las reacciones, de lo que dicen las redes sociales, a lo que estaba diciendo el presidente, porque en el fondo tampoco es tan importante lo que dijo. Lo estoy contando a modo general, Fernando, como el ambiente. Ahora, de los invitados, medios ambientales, estos grupos, organizaciones sindicales, otros gremios, nada de las minipymes, gremios empresariales, nada, una buena posición tenía Fabiola Campillá y la ex candidata de la lista del pueblo, que sacó una de las grandes mayorías de la senadora, acuérdense que perdió parte de su vista o su vista en octubre del año 2019. Y cuando sale del Congreso, para terminar la descripción, miré dos reproducciones, dos canales distintos. La verdad es que principalmente se escuchaban gritos del Partido Comunista de Chile, Chichichí, lelele, Partido Comunista de Chile, prácticamente, y por ahí algunos... ¿Cómo? La barra de él. Esa es su barra. Y acá, dos preguntas que surgen por qué es lo que se esperaba. La cuenta pública que dio hoy el presidente Boric, ¿es el presidente Boric de primera o segunda vuelta? Todo el mundo siempre se está planteando lo mismo. Y dos, ¿qué le sirvió para retomar la agenda y el control o demostrar gobernabilidad y mostrar el timón hacia dónde va su gobierno? Esas son las dos grandes preguntas de esta cuenta pública y te las voy a resumir en muy corto. Distinguir la forma del fondo y el tono conciliador. Varios hoy alababan el tono conciliador del presidente, que es propio de la segunda vuelta, pero una cosa es la forma y otra cosa es el fondo. Respecto a sus anuncios, respecto a sus proyectos, respecto a sus énfasis, es el Boric de primera vuelta porque ese es el único Boric que existe. El otro era una estrategia electoral, que son cosas distintas. Y acá entra algunos de los enunciados que vamos a revisar, Fernando, como el derecho humano acerca de la araucanía y la educación. Es el mismo Boric de primera vuelta, con énfasis, no es la prioridad de las personas que tiene que ver con el crecimiento, el orden público, la inflación, inmigración, nada de eso fueron partes de sus enunciados principales. Y eso principalmente fue su discurso. Un listado denunciado sin cifras, que por último a Sebastián Piñera se le puede reconocer. Lo criticamos mucho y volvería a repetir las críticas, pero se le puede reconocer el manejo de cifras y de cierto realismo en algunas políticas públicas. Acá no hubo ninguna cifra. Algo habló de crecimiento, que 1.5, eso fue todo lo que mencionó. Pero fue una lista de enunciados, de intenciones, igual a su campaña de gobierno. Nada especial con los temas prioritarios. Y con respecto a los avances, bueno, tres cosas que son, lo voy a decir, menores. La firma del acuerdo de Escazú, el fondo de estabilización del petróleo, al cual se le adicionó una suma millonaria, y el acuerdo por el salario mínimo. Más o menos eso es amor general, Fernando, para después ir a algunos detalles. Tú no me mencionaste que, con respecto al tema de la Araucanía, había hecho alusión a un tratado firmado por las autoridades de la época en el siglo XVIII. Bueno, vamos con el tema de la Araucanía, porque efectivamente la Araucanía es prioridad, es donde está parte de los grandes problemas del país. Y en su discurso, el presidente Boric mencionó que a él le va a tocar celebrar o conmemorar los 200 años del Parlamento de Tapigüe, celebrado en el año 1774, entre el Estado de Chile y Capuche. Te voy a decir algunas de las palabras que acompañaron este recuerdo histórico. Decía que los antiguos parlamentos pueden guiar nuestro entendimiento entre la República y los pueblos que la habitan, los pueblos. La vía para lograrlo es el diálogo, observancia de la ley, reto bidireccional, porque bidireccional, no sé a qué se refiere, y el Estado del Derecho, como presidente, tengo el deber de hacerlo valer. Y este equilibrio es desafiante en una tarea tan compleja, y me comprometo a dar lo mejor de nosotros para una cultura de paz. ¿Qué es lo que anunció? Ministerio del Pueblo Indígena, plan de cobra de tierras, y habló del Estado de excepción, que él usará todas las herramientas jurídicas para garantizar la seguridad de la población, lo que no la está usando. Así que, te dejo el marco de ese tratado, de ese parlamento en realidad, porque me parece que desde ahí se enmarca su política hacia la Araucanía, o su visión de la Araucanía, y ahí es cuestionable también, por Fernando. O sea, bueno, no es cuestionable, esto es para la risa, simplemente que esté citando un tratado, un parlamento del siglo XVIII, o sea, ¿por qué no sigue retrocediendo? A lo mejor Diego Almagro firmó alguna cosa con el cacique Michimalongo en 1541, vaya a saber uno si eso es más importante. Tú decías que no sabías cómo describir la parte escénica, la presentación, eso se llama farsa, una farsa, una actuación que no trata de representar la realidad y que nadie tampoco se hace como cómplice, como cuando uno ve una película, una obra de teatro, uno le asigna realidad a lo que está viendo, o si no, no puedes ver nada. Pero cuando no es así, eso se llama farsa. O es como cuando tú vas al colegio y los niñitos de seis años o siete montan una obra de teatro, y todo es para la risa, y los espectadores están con una sonrisa porque están viendo a sus niños, uno haciendo el rey lear, el otro haciendo, no sé, la princesa, y todo, por supuesto, no tiene ninguna apariencia de realismo. Y eso es lo que pasa con Boric, un teatro infantil, más o menos. Ahora, tú dices de retomar la agenda, que podría retomar la agenda, que tuvo una oportunidad para retomar la agenda, y yo te pregunto, ¿cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda de este gobierno? Yo no veo ninguna agenda. Yo veo y escucho frases. Ahora, esto bastante original de sacar a relucir como un referente para el futuro, un tratado de mil setecientos setenta y tanto. Eso ya entró de frentón en el terreno del surrealismo absoluto. Quizás debiera algún aficionado a la historia, capaz que haya alguien que lee libros ahí en la moneda, contarle la diferencia que hay entre lo que eran los gobernadores españoles, lo que representaban, y aquellos indígenas con los cuales estaban haciendo un parlamento. En esos parlamentos, entreprendentes, nunca se cedió territorio. Esos parlamentos eran, en el fondo, tratados de tregua por la guerra incesante que había entre unos y otros. No tenían nada que ver con nada de lo que estamos viviendo ahora. Esos araucanos o mapuches tampoco tienen nada que ver con lo que son ahora las personas con un apellido mapuche. No tienen nada que ver. Es como que, yo no sé, para mis actos como chilenos en este país, sacar a relucir que tengo un tatarabuelo que peleó en la guerra franco-prusiana en 1870 por la cresta. Y tenía uno en el lado francés y uno en el lado alemán, fíjate. Y eso, ¿qué significa? No significa nada, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia de eso? Cero, ni siquiera para mí, ni en mi condición de ciudadano. Pregunto, ¿qué puede importar a los habitantes del sur que les están quemando sus propiedades o que los están matando, que hubo un parlamento en 1774? Esto es un chiste, señor Boric. ¿Quién lo asesora? Bueno, creo que se va a escribir a él. Esto es un poquitito más extravagante. Esto tiene que venir de manos de un humorista. No sé, ¿quién es el Tony que lo está asesorando? El tratado de 1770 y tanto. Bueno, no se puede tomar en serio Boric. No se puede tomar en serio su cuenta. No se puede tomar en serio este gobierno. Lamentablemente, las consecuencias de eso sí que son serias. Pregúntale a la gente del sur. Pregúntale a la gente que está sacando su plata del país. Pregúntale a la gente que está pensando en irse del país. Y ahí están. Ahí está. De paseo, a propósito del sur, de la agenda, de otros temas que fue mencionando. Seguridad y orden público, obviamente, era parte de las prioridades que se esperaban que anunciara algo bastante concreto. Tú sabes que él ha estado toda la semana, la ministra Sitche, diciendo que no van a tolerar la violencia, etc. Pero la tolera. Bueno, la tolera porque al final de cuentas, mirando, está el énfasis. Su gran agenda para poder controlar el orden público y la agenda de seguridad. La ley de control de armas, donde dijo que habrá prohibición total para los privados de importar armas. Y esto también lo repasamos en un programa. Viene con letra chica porque vendría con la prohibición para ex uniformados. Tanto de carabineros como de forza armada para aportar armas. Por lo tanto, mira dónde está el énfasis. Está en la población. No está en los grupos terroristas ni en los grupos de narcotraficantes. Eso se necesita otra política, ¿no es cierto? Después habló de la justicia de víctimas de la violencia. Pero él no se está posicionando en la violencia desde el punto de vista de cualquiera que la recibe. Se refería más bien a la violencia. ¿Cuál violencia? Mencionó por ahí octubre del año 2019. Yo te voy a después a comentar acerca de eso. Y habló del... Porque tú sabes que en Chile cuando las cosas no funcionan, se llena de listas o se llena de programas de apoyo. En vez de solucionar el problema. Es como la lista de dudores, la lista de los que no pagan... Para paliar, como dicen. Claro, la lista de los que no pagan el transporte público. Bueno, y acá mencionó un apoyo, un aumento al programa de apoyo a las víctimas de delito. Es decir, está apoyando a las víctimas que sufren destrucción de sus negocios, etc. Y también habló de las víctimas de violencia rural. Y acá partamos de la base de que ya hay que dejar de lado el término violencia rural, porque eso es un eufemismo, un invento, y hay que hablar las cosas como son. Pero puso esos dos ejemplos para programas de ayuda a las víctimas. Eso fue todo con respecto a seguridad. O sea, nada. Nada. Claro que habló de la reforma de carabineros. Y esto es importante porque trató de incluirlos. Y hablando que esta reforma es con los carabineros, no en contra de los carabineros. Pero resulta que el otro día leyendo acerca de la reforma, tú sabes que el presidente Piñera en el año 2020 levantó una mesa con expertos para poder ayudar a los protocolos de carabineros y sí, reformarlo, modernizarlo, porque efectivamente carabineros se quedan en corto en una serie de estrategias, en una serie también de elementos con los que cuentan, etc. Desde esa mesa surgió un consejo asesor con gente independiente, expertos, ex-uniformado, algunas ONG, etc. Esa mesa funcionó un año. Hizo algunas propuestas bien importantes con respecto a la dependencia de la subsecretaría del interior. Bueno, el presidente Boric disolvió ese consejo asesor que alcanzó a trabajar un año. Las propuestas quedaron, tú sabes cómo quedan, en un cajón. Y él levantó, el Ministerio del Interior, quizás no él directamente, pero levantaron un nuevo consejo asesor para la reforma carabineros, cuyos integrantes son los integrantes del Ministerio del Interior. O sea, son los mismos políticos que apoyan al gobierno del presidente Boric. Por lo tanto, la reforma carabineros ya no va a venir desde el mundo, no me gusta hablar de la palabra experto, pero por lo menos de quienes más han estado en el trabajo de la seguridad y orden público, sino que viene desde el mundo político con la mirada que ellos tienen de carabineros. Por ahí va la mano de la reforma carabineros. Bueno, obviamente lo mismo pasa en las Fuerzas Armadas, porque pusieron, llenaron de comunistas. La idea de ellos no es llegar a soluciones técnicas de ninguna clase. Ellos quieren apoderarse del control de la fuerza pública para seguir adelante con su proceso revolucionario. No olvidemos nunca que si hay acaso un referente en las acciones o en la inacción de este individuo, el presidente de la República, es esa. Y dicho sea de paso, por algunas cosas que tú decías, que no estamos en contra, sino que es con y todo, es por eso que el Partido Comunista lo puso de candidato, lo apoyó, porque tiene esta capacidad, la única que tiene, que le he visto hasta ahora a Boris, de cantinflear, de, pues, no, ¿por qué es esto? Y un tono conciliador, que fue el que le hizo ganar la segunda vuelta. Y, o sea, lo tienen ahí para engañar a la gente. Es el vendedor con la maleta, con la serpiente. Te voy a mostrar la culebra. Para eso sirve Boris, como tantos de su sector, que no tienen ninguna rigurosidad técnica, ni científica, ni sociológica, ni histórica, ni matemática, ni de ninguna clase. Son buenos para charlatanear y emborrachar la perdiz, como se dice. Ahora paso a mi primer bloque. Compre oro, amigos. ¿Quiere usted tener una póliza de seguro en estos tiempos, estos tiempos del cólera, como en esa novela de Mario Vargas Llosa? Sí. Compre oro. Compre oro.cl. Compra oro en lingotes, en monedas. Los lingotes son de distintos tamaños. También puede comprar plata. Estamos hablando de oro y plata de 99, 99% de pureza. 24 kilates, en el caso del oro. Lo tiene en sus manos. Es un objeto físico y valioso. Usted lo lleva donde quiere, lo vende donde quiere, se lo compran en todas partes. Nunca pierde valor. Oro y plata. Ni siquiera Alejandro Guilleva poder meterle la mano al bolsillo. Y especialmente si usted lo deja en la bóveda indestructible de compreoro.cl. Por si no quiere tenerlo en su casa, entonces ahí está sonado Alejandro. No va a poder sacarle su oro ni su plata. Y continúo con KM Millas, ya saben, para convertir las millas que no va a usar y que en cualquier momento se las borran en plata, con tanta y sonante. KM Millas.cl. Continúo con una opción de inversión muy interesante, que es la de invertir en Portugal, donde tienen un plan muy positivo, muy beneficioso, que se llama Golden Visa. Usted invierte en Portugal. Eso sí, el mínimo son 280.000 euros. Y usted gana un montón de beneficios. El más importante es Golden Visa, que le permite residir con su familia todo el tiempo que quiera. Se convierte en un residente permanente en Portugal. O sea, no permanente, si usted quiere se manda a cambiar. Pero puede estar todo el tiempo que quiera en Portugal. Por lo tanto, en Europa, viviendo, trabajando, estudiando, inventando negocios, todo. Como residente. Cámara chileno-portuguesa. Los detalles del plan www.goldenvisaportugal.cl. Otra opción de inversión, amigos, es Estados Unidos. No sabe nada usted de cómo se invierte en Estados Unidos. Yo tampoco. Pero el día que yo invierta los 400 millones de dólares que tengo, lo que voy a hacer es entrar a inviertanusa.cl, que es una empresa chileno-norteamericana. Y ahí me van a ofrecer, me van a llevar en volandas. Me van a llevar a Lapa, Estados Unidos, a hacer mi inversión. Me van a ofrecer franquicias, 3.500 franquicias, para que usted vea dónde le tiene que invertir. Le van a ofrecer cientos de opciones inmobiliarias en todo el territorio de Estados Unidos. Una vez que usted escogió, le van a abrir cuenta corriente en los bancos norteamericanos, le van a conseguir crédito hipotecario, lo van a ayudar a constituir sociedades comerciales. Todo, todo, todo. Llegado el caso, le pueden conseguir una visa de residencia, si usted quiere, para ir a residir con sus negocios a Estados Unidos. Inviertanusa.cl. Y termino este bloque recordándoles que la razón por la cual estoy con una camisa manga corta, súper delgadita, es porque yo estoy con Climo. Hoy día lo tengo a 22 grados, porque está un poco más fresco afuera, y estoy picho caluga, como se decía antes. Amigos, miclimo.com, el sistema más eficiente de calefacción, limpio, sin ruidos, sin depender del gas, sin depender del camión que reparte el gas, sin depender de la parafina, sin pagar unas cueltas monstruosas, si usted tiene calefacción central, sin depender de la estufa eléctrica que no calienta nada, miclimo.com. Sigamos analizando a nuestro presidente de la nación, y acá me voy a ir a algunos temas en que, literalmente o lisi y llanamente, no es verdad lo que dijo. Mira, por ejemplo, reconoció la labor del Minsal y del gobierno de Sebastián Piñera durante la pandemia, diciendo que era algo inédito, nadie estaba preparado, y dice que hace una autocrítica, pero que las críticas que vinieron de su sector fueron de buena fe, tal cual. Yo acá me voy a detener, porque una cosa es que quiere hacerle un guiño al gobierno Sebastián Piñera, porque lo trataron de una manera fuera de los rangos, yo creo, y fuera de los rangos del juego de la política, esto fue mucho más allá, pero no fueron de buena fe las críticas, es que eso simplemente no es verdad. Los trataron de criminales, los acusaron constitucionalmente, utilizaron todos los gremios de salud, espacio público, que no es un gremio, pero todo para extremar y presionarlo, para que encerrara a la población y tomara decisiones bastante extremas. Entonces, no solamente no fueron de buena fe, y tampoco está siendo una autocrítica, porque si hicieron autocrítica, dirían qué cosa, el gobierno Sebastián Piñera estuvo bien y ellos se equivocaron. No fue de buena fe, ellos simplemente utilizaron sus armas constitucionales para votar, para votar el gobierno de Piñera, cualquier cosa les hubiera servido y utilizaron la calle para intentar votar al gobierno de Piñera. Entonces, no diga que es de buena fe, porque nadie se lo cree. Acá me detengo también para decir que tienen que pedirle perdón a la gente y a la ciudadanía chilena, porque esta situación que nos encontramos hoy, en la cual este gobierno y tanto el gobierno de Sebastián Piñera no saben cómo salir, manteniéndonos en una agenda COVID restrictiva, es producto de la debilidad de los gobiernos, tanto de Sebastián Piñera y de él, y que lo presionaron hasta el cansancio y lo extremaron la exposición. La ministra del Interior, Iskia Sitges, que los trató con garabato limpio, que pedían, acuérdate, porque pedían hibernación, donde hoy hay 40.000 muertos por esperar una atención médica no producto del COVID. Pidan perdón a la ciudadanía, no le pidan solamente perdón al gobierno de Sebastián Piñera, pero de buena fe no fue, ¿no es cierto? Bueno, mira, esta gente no tiene límite. El otro día me mostraron, no quise mencionarlo, no lo he mencionado en todo este tiempo, lo voy a mencionar ahora sin dar nombre, realmente me importan un huevo a estas personas, la verdad, las cosas, pero un ministro de este gobierno fue tomado un video tratando de la manera más vejatoria a un par de carabineros, no sé si viste ese agravato limpio echándoles encima el cargo, la típica prepotencia del pobre gallo que recibe un cargo en la vida sin tener ningún mérito, sin tener inteligencia, sin tener nada, pero llegó a un cargo porque tiene el carnet del partido tratando a un carabinero que sabe él que no puede hacer nada, que es un subordinado que tiene que tragarse todos los insultos. Entonces, si son capaces de hacer eso, ¿cuánto más fácil es mentir? Tú no digas que nos dijo la verdad. Digamos la palabra que debe usarse, mintió. Acá en Chile somos tan delicados de lenguaje que incluso se popularizó esa frase no contribuye a la verdad. digan de frentón alguien miente. Alguien miente. El señor presidente de la República mintió. Efectivamente tuvieron una mala fe en eso y en todo, pero que salta a la vista. Habría que ser muy estúpido para recordar o muy desmemoriado para recordar que acusaron al ministro Mañaliz, que acusaron al ministro París, que acusaron a Mediomundo, que la señora Siche abatió, no me acuerdo a quién. Luego hicieron a este señor que tiene un ojo que mira para un lado y luego para el otro en espacio público a decir puras estupideces. Se convirtió de un día para otro en un experto en salud, en salud pública. O sea, no dejaron piedra por mover, por echar abajo el gobierno fuera de lo que hicieron con esto que llaman el estallido social. por supuesto, al cual varios de estos partidos, entre ellos el Partido Comunista, contribuyeron notablemente. Notablemente. Vea mi libro en su reacción que entrepende y se acabó. Se acabó. Por eso que no lo he mencionado. Se acabó. Se acabó. Muy bien. Así que los que no pudieron comprar o no quisieron. Bueno, entonces, mira, da pena, da pena, da pena, me da pena por mí mismo y por mis compatriotas que estemos en esta situación con un gobierno incompetente, mentiroso, mala leche y que además pretende llevar a este país a un modelo de sociedad invivible, invivible. cosa que todavía no pueden entender muchos comentaristas y analistas que he leído del exterior que no pueden creer lo que ven. O sea, un país que iba marchando al desarrollo y que se pone en manos de esta manga de incompetentes, de fanáticos y de resentidos que quieren destruir hasta la integridad territorial. Es que ya no hay cosa que les falta. Yo creo que este discurso del señor Boris hablando de este tratado de 1770 y tanto que a primera vista parece un chiste de mal gusto es una preparación para la sesión territorial a la CAMP. Que entre paréntesis la Cámara de Diputados la declaró organización terrorista con el voto en contra por supuesto del Partido Comunista. Al Partido Comunista no existen los terroristas, existen los compañeros de lucha. Tampoco el Frente Amplio que otro montón de tontones ahí, satélites del Partido Comunista en su gran mayoría tanto los jóvenes como las viejas y los viejos que hay ahí. también rechazaron. Yo no sé, ¿cómo concilian las cosas? No se me ocurre a esta altura. No lo necesitan conciliar porque en el fondo el único camino trazado de este gobierno es el apruebo y después quiero ir al tema del proceso constituyente. Tú mencionaste lo de la Araucanía con respecto a lo de la Cámara de Diputados y es interesante, después vuelvo a la cuenta pública, es interesante lo que hizo la Cámara de Diputados a través de este proyecto de resolución donde declaró la Cámara y otros grupos como la UAM grupos terroristas con 66 votos a favor. Fueron bastante altas las votaciones con el, lo voy a repetir, con el voto en contra del Frente Amplio y del Partido Comunista. Además, en ese proyecto de resolución se le pidió al presidente que realice una gestión internacional ante la Unión Europea y Estados Unidos para que la Cámara de Aguam y otras sean declaradas como organizaciones terroristas. Ahora, ¿por qué es interesante? Primero es interesante ver la postura mayoritaria viendo las votaciones que está teniendo la Cámara de Diputados con respecto a la Araucanía con votos de la centroizquierda, si bien los proyectos de resolución no son algo concreto, pero sí para el gobierno y para efectos simbólicos son una presión y son una postura. Ya le están diciendo al gobierno, mire, no siga hablando de bandas criminales porque eso es lo que dicen para poder justificar el Estado de excepción. No me hable de robo de madera, bueno, es importante el robo de madera, efectivamente, pero no me siga hablando de bandas criminales ni de narcotráfico. Hábleme de que estas son organizaciones criminales. Ahora, ¿por qué sigue siendo interesante? Porque se lo hacen esta petición y este proyecto de resolución a puertas de que el presidente Boric viaje a Estados Unidos el día domingo. Y estas son cosas que después se leen en el exterior, que van resonando, van presionando al presidente, le van a preguntar. Entonces, si bien hoy puede quedar solo en un ámbito simbólico, se está viendo un cambio de postura que me parece interesante y que durante el gobierno Sastián Piñera no se veía. Eso con respecto al proyecto de resolución. Fíjate tú que votaron favorablemente esto los socialistas. Exacto. Que sigue, por lo tanto, en la línea que yo he dicho acá varias veces que es, dentro de la izquierda un partido en el cual uno puede tener alguna confianza de que son más moderados, más razonables que todos los demás y por eso que a mí me alegra la llegada de Camilo Escalona porque dentro de todo me parece un tipo con sentido común y con inteligencia. No creo en los modelos en que él cree pero evidentemente lo encuentro bastante superior pero infinitamente superior a las directivas anteriores y desde luego preferible a cualquiera de los energúmenos que andan dando vuelta en este país. Paso a otro bloque comercial. Amigos, no es broma esto de los reglamentos de los edificios y de los condominios es ley desde abril de este año y es súper importante estas cosas tienen consecuencias si no se actualiza el reglamento así que yo le sugiero que vaya a un sitio donde haya expertos en esta materia y que lo van a asesorar para actualizar el reglamento de su condominio o su edificio y ese sitio es actualizaturreglamento.cl no hay donde perderse. Continúo con los vehículos motorizados que nunca me interesaron mucho la verdad pero si uno tiene uno que debe tenerlo en buenas condiciones por lo menos la carrocería es lo que se echa a perder los abollones se pone feo y ustedes de vez en cuando lo llevan un garage a desabollarlo y está 15 días el auto desaparecido y no sabe qué hacen con él además muchas veces autogol.cl es la respuesta van a su casa y en un día le dejan el auto como nuevo ante sus ojos usted ve lo que están haciendo no pueden hacer ninguna chapuza porque están haciéndolo delante de usted y le dan una garantía de su trabajo autowolf.cl deje el auto como nuevo sobre todo si lo quiere vender usted sabe que las cosas entran por los ojos autowolf.cl y termino este bloque con Salina Yogeda el bufé de abogados para temas civiles que ofrece una alta garantía de éxitos porque son especialistas los especialistas son mejores en cualquier ramo en que son especialistas que los que le hacen a todo el maestro Chasquilla son especialistas en temas civiles tienen una buena tasa de éxito y cuando usted va a un tribunal a alegar una causa usted querrá por supuesto ganarla y para eso tiene que tener los mejores abogados Salina Yogeda los encuentra en el sitio salinayogeda.cl ¿en qué quiere entrar ahora doña Nicol? Voy a terminar de analizar porque no me deja sorprender algunas contradicciones por ejemplo con respecto a la economía y el crecimiento llamó a aumentar la productividad entonces dice oh se está preocupando por fin de esto pero dice hay que hay que paliar dice o habló de las alzas que van a venir en los costos laborales por las reformas que pretenden implementarlas rebajar a 40 horas laborales la reforma de pensiones aumentar la productividad entonces hizo un llamado a aumentar la productividad así como un favor digamos y por ahí habló de mayor inversión en desarrollo investigación pero nada muy concreto bueno una reforma tributaria como la que pretenden una reforma de 40 horas laborales va en contra del crecimiento entonces no hablemos de crecimiento ni hablemos de la productividad porque todo lo que están haciendo en el ministerio del trabajo y en el ministerio de hacienda va en contra así que no lo pretendamos adornar con esta mayor inversión en desarrollo investigación innovación y aumentar el uno eso es bienvenido pero eso no tiene nada que ver con el crecimiento ahora de este año el próximo año no te digo que son cantinferos algunos de los asesores le han dicho oiga jefe jefe oiga meta algo de economía para conformar a los momios hable de productividad jefe productividad este es un país que tiene pésima productividad laboral no tenemos una buena masa laboral lo digo de frentón se enojen a quien se enoje esa es la realidad no voy a mencionar la cantidad enorme de defectos del trabajador chileno promedio pésima productividad pésima disciplina laboral y con todas estas cosas que el gobierno ofrece yo no sé cómo se va a mejorar pero había que decirlo había que decir algo jefe algo para conformar a la gente seria a la gente a los empresarios no sé a quién conformar a quién pero eso no está en la agenda mira una y otra vez hay que volver a la casilla inicial esta gente no está preocupada de las cosas que te preocupan a ti a mí a los ciudadanos no está preocupada la seguridad no está preocupada la administración del estado no está preocupada la educación no está preocupada del desarrollo económico están preocupados de hacer la revolución una vez que ellos monten esa bosta ese edificio de caca que van a hacer supongo que ahí en ese momento empezarían a decir bueno y ahora cómo hacemos funcionar este engendro ahí empezarían a surgir los temas de productividad y por supuesto salrían a relucir las bayonetas o los palos o lo que sea para hacer funcionar el país pero por el momento eso no les interesa primero es simplemente echar abajo el orden social para eso está trabajando y trabajó la convención constitucional y estamos a la espera de eso todo se decide el 4 de septiembre tú lo dijiste al principio del programa todos estos medios fantasmagóricos porque en realidad esto se define el 4 de septiembre lo que ahora digan es una farsa es el teatro de los niñitos no es el verdadero javlet amigo tenemos que esperar el 4 de septiembre y lo último porque lo quiero mencionar habló de octubre del año 2019 del proceso constituyente y me parece súper relevante porque el primero alabó el crecimiento en las últimas décadas cuando también se llama la desconcertación pero a la vez que está avalando el crecimiento y el desarrollo de las últimas décadas dice que eso crecimiento y ese desarrollo mira la contradicción grande consolidó en Chile un Chile fragmentado socialmente culturalmente y territorialmente es decir mira lo que está diciendo nos desarrollamos gracias a la política que implementó la concertación pero ese mismo crecimiento fue causante de una fragmentación ¿qué está hablando? yo no entiendo o sea creo que estaba hablando el dato del estallido fue exactamente lo contrario o sea el desarrollo integró no no fragmentó integró a mucha gente a un nivel de vida superior no el señor Boris no conoce las matemáticas no conoce la economía y no se molesta en leer las estadísticas ¿cómo puede hablar de fragmentar cuando precisamente en esos 20 años de concertación subió el nivel de vida enormemente gente que no tenía capacidad de enviar a su hijo a la universidad pudieron enviarlos y eso si eso a eso llama fragmentación cree que fragmentación que aparecieron unas cohortes juveniles unas tribus urbanas vestidas como punk o pintando lemas estúpidos en las fachadas de las casas le parece que esa era la parte importante del desarrollo social del país la aparición de estas jornadas de tontones maleducados claro que se produjo ese fenómeno pero eso no tiene que ver con la fragmentación del país que absurdo claro o sea qué clase de análisis hace este caballero o sus asesores país fragmentado mira esa es una frase de la izquierda simplemente es una de las tantas frases hechas que tiene que el país está dividido el país ha crecido pero en realidad se creció solamente crecieron los ricos el país se dividió más tú puedes decir eso y puedes seguir agregando frases como esa que no tienen ningún fundamento en la realidad y puedes seguir eternamente hablando tonterías como esa pero tiene una base política si Boris fuera todavía un dirigente colegial pero resulta que el presidente de Chile eso es lo alarmante bueno porque tiene una base política acá está relanzando el relato de la crítica a la concertación de las grandes desigualdades y el relato de la prueba en el fondo acá está fundamentando el estallido el famoso estallido porque dice que después no estoy diciendo todo textual para que no me lo tomen al pie de la letra pero después dice que valoró que optamos por resolver las diferencias con más democracia porque en el fondo el recorrido que él hace es que llegamos a octubre del año 1019 con esta fragmentación producto del desarrollo dándole un argumento a la prueba pero acá también me quiero detener porque esto sí que no es verdad acá sí que está mintiendo ya que vamos a decir las cosas como son no optaron por resolver las diferencias con más democracia el único que optó de su sector por resolver las diferencias fue él él se acercó a firmar el acuerdo de noviembre que fue la vía institucional que se utilizó o la excusa que se utilizó y el partido comunista y el frente amplio no lo firmaron y estaban en contra del acuerdo querían seguir en la calle ya él lo sacaron y lo llevaron al comité de disciplina y por eso él después formó otro partido por eso también salió el alcalde del frente amplio así que no diga que optaron por resolver las diferencias por la vía democrática porque hubieran permanecido con la violencia en las calles y acá es donde tú ves estas pirotecnias que hacen con respecto a la violencia porque no dijo ninguna condena y nada con respecto a la violencia como método político para resolver no hubo ninguna condena de lo que pasó en octubre pero cómo va a condenarse él está de acuerdo con eso él está de acuerdo acuérdate de ese twitter famoso que se lo eliminaron en cinco minutos de que no se hacen las revoluciones con pétalos de rosa sino que con fuerza y rebeldía y acuérdate lo que dijo respecto al señor que yo siempre lo llamo Lientur y en realidad sin otro nombre pero me importa un huevo como se llame realmente este caballero de que hay que debatir todo esto de la resistencia armada porque a lo mejor hay distintos caminos bueno ves tú una y otra vez se muestra el verdadero rostro de esta gente no solo de Boris sino que de los demás entonces a mí me llamó la atención por ejemplo lo comenté ayer que el señor Castro senador socialista que tiene una carrera más o menos larga en política y que debiera tener alguna experiencia manifestar a su que no consideraba increíble incomprensible lo que estaba pasando con esto de los dos tercios que ahora les parece bueno en la izquierda si se trata de sostener la supuesta si es que gana la proposición constitucional no hay nada increíble son son los mismos de siempre cambian de repente su ropaje y su rostro y su lenguaje de acuerdo a las circunstancias durante la concertación especialmente en la primera mitad la izquierda que el partido comunista el señor Tellier y todos los ellos no usaban el lenguaje que usan ahora porque no les convenía ahora sí pero nunca pierden de vista su meta la meta de ellos es el modelo comunista o indigenista o como lo quieran denominar hoy en día y su meta es demoler como mínimo eso sí que demoler el sistema que ellos llaman neoliberal o sea el modelo que permitió crecer este país que garantiza libertades de educación de pensamiento de viajar de moverse por un país integral todo eso les parece pésimo nunca lo olvidemos hay gente que se le olvida y esperan esperan que se compongan en el camino que va a venir una votación que va a mejorar en la proposición que va a haber una revelación que van a ver la luz no va a pasar nada de todo eso todo depende de ustedes del 4 de septiembre oye y acá termino corto nada acerca de la educación pública liceos emblemáticos mira lo que está pasando con el INBA el instituto nada de las personas la educación pública solo habló de la condonación al CAE tú sabes que cada vez que el presidente Boric o el ministro de educación habla de la condonación al CAE sigue aumentando la lista ya en el primer trimestre del año de este año aumentó la morosidad al 61% desde el 52 entonces claro es un proyecto para el año 2023 pero basta que hable de la condonación al CAE sin ni siquiera presentar cómo lo va a hacer para que la gente deje de pagar me parece bastante irresponsable y como guindita de la torta se viene el tren Santiago al paraíso en algún momento cuando esto se acabe vamos a mirarlo con una sonrisa vamos a decir esto fue simplemente un espectáculo lamentablemente en este espectáculo hay gente que se arruina gente que se va del país gente que ha sido asesinada gente que le han quemado sus propiedades así que no vamos a poder en realidad nunca mirarlo como un espectáculo bueno no sé voy a otro bloque yo no me puedo tomar en serio al presidente de la república perdónenme perdónenme acúsenme de no sé me pueden acusar de algo pero no lo puedo tomar en serio o sea lo sigo viendo como un cabrito ahí que no sabe lo que está hablando lo único que sabe es que quiere echar todo abajo como tantos millones de cabritos como él bien amigos si usted tiene una empresa con una marca nueva y no la ha registrado más le vale hacerlo porque puede tener problemas el día de mañana con los frescos de raja que abundan en este país se lo digo de Fentoni derechamente la manera de resolver eso es que alguien le inscriba su marca se la proteja se la mantenga la conserve la renueve etcétera y eso es lo que hace el estudio de Patricia Stoker un estudio de abogado usted encuentra este estudio en patriciastoker.com hágalo ya no patee el tarro es una cosa importante es importante también para los que importan en cantidades insumos materias primas mercancía terminada o lo que sea de Estados Unidos recordar que hay una empresa llamada Fastmark que se encarga del embarque aéreo y marítimo courier desde Miami a Santiago en las mejores condiciones para usted es una empresa chilena muy eficiente conoce el mercado nacional conoce lo que usted necesita póngase en manos de Fastmark.cl estimados amigos y haga bien sus importaciones y termina este bloque con Entrena Inglés the very best academia de inglés hombre porque los profesores hablan inglés saben inglés son profesores de inglés saben enseñar inglés y las clases son online eso significa que son usted está total y completamente concentrado cualquier duda ya saben mande un mail a coordinación arroba entrenaingles.cl ok ok ya que tiene que tiene su agenda muchas cosas que hayas mencionado al Partido Socialista y a Camilo Escanona porque hay una se está tejiendo una corriente en el Partido Socialista que puede ser bastante gravitante y determinante para para este gobierno y también para el apruebo y el rechazo del 4 de septiembre esto es lo que yo llamo las corrientes subterráneas y esto tiene que ver con el Partido Socialista su rol en el gobierno y la ex presidenta Bachelet ¿por qué Bachelet? y acá me detengo les recuerdo que hace unos días hablamos del viaje que hizo de 5 días a China llena de críticas de ONG de Human Rights Watch incluso del secretario de Estado de Estados Unidos por prestarse por el show mediático montado por el gobierno chino en torno a los derechos humanos y la minoría musulmana oigurus y otras minorías también bueno acá lo preguntamos en el programa Fernando ¿cuánto tiempo puede durar la imagen o la fama de una persona esa estela que lleva para que lleguen a ciertos cargos de poder y cuando no los cumple bueno luego de este viaje que ya terminó se le acusó desde varias ONG de manejar ideológicamente su cargo hasta ahí vamos mientras tanto ¿qué está pasando en el Partido Socialista? en las elecciones que tú mencionaste con respecto a Camilo Escalona que sacó la segunda mayoría la primera mayoría la obtuvo Paulina Bodanovic que fue subsecretaria de Fuerzas Armadas de Bachelet 2 y es presidenta de la Fundación Bachelet Horizonte Ciudadano además de eso además de eso recordemos que hace dos semanas se instaló como jefa de gabinete del Ministerio de Interior Ana Lía Uriarte la mujer de confianza de Bachelet durante su gobierno que entre paréntesis le daba boletas a cabal eso está constatado bueno previo a eso previo a que nosotros conociéramos que Ana Lía Uriarte ya estaba formalmente en el gobierno la presidenta Bachelet la expresidenta dio una entrevista diciendo que ella va por el apruebo sin embargo dijo que no había leído el borrador pero que ella va por el apruebo por el proceso entonces ¿por qué les junto estas dos cosas? porque a propósito del viaje y de las críticas ya se empezó a comentar que ella no iría a la reelección de su cargo como alta comisionada de derechos humanos en septiembre donde tiene que reelegirse si es que va y que ella estaría por volver a Chile y el Partido Socialista es un factor determinante está con una patita dentro del gobierno y una patita afuera y tú justamente hablabas Fernando de esa corriente socialista que es una socialdemocracia que cree verdaderamente en la democracia y el Partido Socialista sí tiene maquinaria electoral Lagos el presidente Lagos hace algunos meses atrás le abrió el camino al Partido Socialista para el rechazo diciendo que si se rechazaba la constitución que regiera la constitución del presidente Lagos no la de los generales pero Michelle Bachelet mostró otro camino diciendo hay que aprobar ¿cuál se va a imponer? lo que uno está viendo es que las redes de poder de Michelle Bachelet ya están insertas en el gobierno ya están en la moneda y se están ganando la presidencia del Partido Socialista por lo tanto uno podría suponer prever que el Partido Socialista ese que tú estás mencionando es el del camino escalona que fue una persona que evolucionó en el tiempo al parecer no sería el que se estaría imponiendo y estarían apoyando al gobierno para el apruebo y estarían yéndose más bien a esa corriente un poquito más radicalizada ¿no? ahora dicho esto dicho esto a mí me parece que la suerte de este plebiscito en ningún caso va a pasar por las decisiones de las direcciones políticas cuando un señor Castro socialista senador socialista comenta que le parece increíble esta determinación de los dos tercios etcétera y que le parece que no quiere que este país llegue a ser una especie de Venezuela 2.0 y lo dice un miembro de la máquina del partido socialista o sea un senador me hace sentido pensar que esto va a ser una votación personal aquí no va a haber masas de personas de socialistas en este caso ya que estamos hablando de ello que van a votar según si gana la línea de Escalona o la de Bachelet en todo caso la de Escalona también va a hablar de la prueba nunca me he hecho la ilusión de que Escalona llegaba a cambiar la posición del partido la posición de los partidos ahora importa bastante menos que la decisión personal en el fuero interno de militantes del partido socialista o de cualquier partido no pasa por el tema de lo que dijo el jefe del partido así que que Bachelet instale todas las redes que quiera no va a cambiar la decisión que deben haber tenido que deben tener ya en su corazón muchos socialistas de que simplemente es inaceptable la proposición constitucional por todas las razones del mundo o sea hay 499 razones o 498 por ser a ti no creo que estas maniobras de la señora Bachelet que es un personaje tóxico políticamente hablando vayan a cambiar nada y si llegan a instalarse más o no en la moneda tampoco importa es el ciudadano socialista o no socialista en su fuero interno dada la gravedad de las cosas que se plantean el que va a decidir nadie va a cambiar su opinión a estas alturas por lo que diga Bachelet o por lo que diga Escalona o por lo que diga cualquier persona así que fíjate que por ese lado yo no me preocupo a Escalona no lo mencioné como alguien que viene a salvar al partido socialista de caer en el pecado de votar y la apruebo no 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 nunca ha creído eso yo incluso creo que Escalona puede que vote rechazo pero como los partidos funcionan en la esfera pública de las declaraciones públicas no lo van a poder decir yo me atrevería a apostar si pudiera uno meterse en la cabeza de la gente de izquierda que una buena parte de la gente de izquierda va a votar rechazo pero nunca lo va a reconocer lo vamos a tener que inducir cuando veamos los resultados si es que eso ocurre por supuesto claro pero yo planteaba lo del partido socialista por la siguiente razón porque es el partido mayoritario desde el punto de vista del peso que puede influir en un gobierno de moderarse y pueda tomar el camino más de la centro izquierda pero un partido socialista claro pero un partido socialista cuya influencia más radical que sería el bacheletismo si es que lo llamo allá toma mayor importancia y toma control del partido la moneda significa que el contrapeso al poder se comienza a acabar porque la sintonía ideológica de la presidenta Bachelet es bastante más cercana al partido comunista que al social es un o sea yo creo que el partido socialista en su conjunto tendría una muy o sea está pensando equivocadamente si cree que le conviene que gane el apruebo porque si gana el apruebo con respecto a su injerencia en el gobierno se acaba si gana el apruebo el partido comunista le va a pasar la planadora y se acabó el partido socialista en el gobierno en cambio si gana el rechazo el partido socialista tiene el poder de articular al gobierno con el congreso en un futuro nuevo acuerdo en cambio con una prueba se acabó la centro izquierda en el gobierno bueno puede ser pero por último los socialistas no tienen ninguna capacidad para cambiar su postura para el plebiscito es inimaginable el partido socialista diciendo parece que vamos a votar rechazo o dejo en libertad de acción no ahora el tema de si el partido socialista puede funcionar como un factor moderador o no por supuesto queda abierto yo me refiero específicamente al fenómeno concreto del plebiscito donde creo que ahí en esa instancia política es una cuestión ya que sobrepasa las decisiones de los partidos como de hecho en gran parte fue la elección presidencial Nicol la elección presidencial tiene mucho menos que ver con decisiones de partido que con convicciones formadas para bien o para mal en millones de personas de cualquier lado prueba de ello es la cantidad de gente de derecha que votó por Boric o votó por ir adelante con el proceso constitucional es decir las directivas que los partidos que lo que dicen ya va teniendo cada vez menos peso incluso insisto en aquellos que forman parte de las máquinas de los partidos porque por supuesto si tú eres un dirigente socialista no vas a decir yo voy a votar rechazo no puedes hacerlo porque pierdes tu pega te crucifican te tiran por la ventana pero tú en la cámara secreta lo puedes hacer esa es la cosa que hace la diferencia que el voto es secreto y individual y ahí vamos a ver yo creo por ejemplo que Ricardo Lago va a votar rechazo yo creo que Castro capaz que vote rechazo yo creo que muchos socialistas van a votar rechazo comunistas no porque ellos creen 100% ese es el plan de ellos pero va a haber mucha gente que votó por Boric que vota por la izquierda que creen socialdemócrita que van a votar rechazo independientemente de lo que digan los partidos la postura de los partidos de eso estoy convencido ahora después en lo que se refiere al gobierno bueno esa es otra cosa y ahí tú tienes toda la razón que si el bacheletismo se impone y es curioso entre paréntesis que exista algo llamado bacheletismo como si fuera bachelet fuera un gran genio ideológico bueno si el bacheletismo efectivamente se instala obviamente que las cosas ahí pero ahí es otro nivel de causalidad en ese ámbito oiga Nicole con todo respeto con todo respeto lavo club amigos el lavo club ya saben porque creen que estoy todavía con carne en mis manos en vez de tener unos huesos ya así amarillento porque lavo la losa con el lavalosas del lavo club que es hipoalergénico y biodegradable por eso he mantenido mis manecitas intactas todavía la ropa otro detergente del lavo club también queda súper bien miren que está impecable esta camisa y es más vieja que la cresta y se ve impecable porque está bien lavada no se destruye la tela lavo club además amistoso con el medio ambiente le llevan a la casa el producto se lo reciclan en su casa o sea le traen otro envase qué más se puede pedir y plata plata para negocios amigos tiene un inmueble véndalo con ángel hey el corredor inmobiliario más rápido de chile comprobado verificado garantizado sanitizado y termino con el ajedrez que va a traer nuevas cosas muy pronto pero mientras tanto recuerden que estos productos que están ahí aparte que son en sí mismo muy valiosos muy accesibles con muy buenos precios y que son indispensables para usted o para sus niños para que entren en esta disciplina intelectual que es el ajedrez fuera de eso usted por comprarlos obtiene tres membresías y se hace acreedor a un montón de cosas gratis como el curso completo de ajedrez grabado en 32 clases de una hora y media son 48 horas el curso más 24 documentos de apoyo un minicurso de 8 videos unas lecciones de estrategia en 10 videos temas de actualidad en 11 videos ¿qué más? gratis amigos amigas antes que recupere la razón Pablo Tolosa cuando se dé cuenta que se volvió loco vayan entren a Espacio Ajedrez cómprense en la cajita cómprense en reloj digital y ganen todos estos beneficios al gratini Nicol nos queda algo así como tres minutos por si quieres usarlo para cerrar esto con un amén para despegarme mira sí quiero dedicar el último tramo del programa porque el viernes y durante la semana van a estar votándose las normas transitorias reformas de la comisión organización y me parece súper importante muy relevante cómo va a quedar el tema de los cambios o reformas a la constitución a la nueva constitución si será por dos tercios y desde el año 2036 cuando esté instalado el nuevo congreso plurinacionalidad de los y las diputadas y en esto me voy a agarrar de algo que tú mencionaste en el programa pasado porque algunas personas preguntan ok pero por qué se dice que con el actual con el borrador de la constitución en el sistema político se va a concentrar el poder y podría ser camino a un régimen autoritario muchos factores pero yo les voy a mencionar solo dos para para adelantar un poquito este tema si es que la además si es que se aprueba como tal cual está porque el sistema electoral actualmente fragmentado además en el en el borrador de la constitución estableció escaños reservados para los pueblos originarios un cubo para afrodescendientes y para minorías sexuales o entonces el nuevo congreso plurinacional se va a constituir por plurisexual se va a constituir por 155 personas más los pueblos originarios que se va a determinar de manera proporcional qué pasa con ese número si esto es un tema bastante concreto con eso la izquierda se aseguró cierta sintonía ideológica que es lo que ha pasado en la convención con los escaños recetados y la sobre representación que tienen los pueblos originarios al final ocurrió que la izquierda se pudo sumar los votos con ellos y así se está asegurando que en este esquema fragmentado con independientes en el nuevo congreso ellos tengan los votos suficientes para ser mayoría y además el número 2 que es súper relevante para poder prestarle atención a ver cómo queda este fin de semana tiene que ver con el poder judicial se está proponiendo que los cambios sean inmediatos rechazando la gradualidad ¿sabe lo que significa eso? significa que de manera inmediata tienen que salir 104 jueces y 14 fiscales regionales 7 ministros de la Corte Suprema por tener más de 70 años 2 ministros de la Corte Suprema por tener perdón sí más de 14 años funcionando y los otros más de 70 años ¿tú sabes que de la Corte de Apelaciones tendrían que salir 27 ministros 54 jueces y 9 fiscales jurídicos y del Ministerio Público 14 fiscales regionales tendrán que salir de un total de 19 ¿qué significa esto? usted dirá bueno pero tendrán que salir significa que Boric y su gobierno los tiene que comprar entonces esta es una fórmula conocida si esto es algo súper concreto esto no es la campaña del terror esto es como se ha hecho en otros países en Latinoamérica esos dos temas voy a hablar hoy día bueno está claro todo eso ellos quieren apoderarse de todos los mecanismos de poder lo que hizo Hitler en Alemania lo que hizo Maduro ahora en Venezuela lo que hacen lo que hacen todos los dictadores lo que hacen todos los autócratas sobre todo cuando son autócratas representativos y encarnaciones de un movimiento ideológico y esos son los peores los otros son simplemente gallos que se tomaron el poder por un tiempo pero no tienen un tremendo aparato ideológico pero estos son los peores yo no me preocupo mucho de ya de ver los detalles de estas cosas que son todos nefastos porque porque vamos yo voy a votar rechazo entonces francamente no me interesa en absoluto ya sé en general que es un engendro los detalles de cuántos salen o cuántos no salen es una buena ilustración a mí personalmente no me interesan mucho porque hasta el momento creo que van a ser rechazados por ejemplo todas esas personas que tú mencionas todos esos jueces que salen todos esos fiscales que salen ¿qué crees tú que van a votar? yo no sé qué ideologías tienen pero ¿qué crees tú que van a votar? no se van a hacer van a votar rechazo y si vamos viendo sección por sección de los intereses de este país todos los intereses los legítimos los no tan legítimos todos ellos tocados por esta constitución ¿qué crees tú que van a votar? ¿qué crees tú que van a votar los senadores salvo los más extremos? ¿qué crees tú que van a votar los senadores que les están diciendo que los van a mandar a jugar que los van a sacar definitivamente o que el senado va a ser un órgano realmente para la risa? ¿qué crees tú que van a votar? ¿qué crees que van a votar las policías las fuerzas armadas? ¿qué crees que van a votar los... o sea ¿para qué sigo? así es que vamos a ver ahora por supuesto pueden ganar con el apruebo de todas maneras sobre todo si hay un fraude monumental como me han seguido llegando mail de personas que me dan cada uno de ellos pruebas detalles y denuncias acerca de cómo se está preparando un fraude descomunal yo no he dicho nada porque no tenga pruebas digamos no voy a abrir la boca en esta materia si las tuviera lo diría yo no tengo miedo a nada ni a nadie pero no las tengo todavía y quizás nunca las voy a tener y espero no tenerlas porque significa que no va a haber fraude no lo van a poder hacer llegado al caso es bien difícil pueden haber fraude en algunas mesas pero en general es muy difícil por la mecánica de cómo se hacen las votaciones en Chile pero pueden intentarlo pueden intentarlo así que amigos y amigas para terminar el programa todo depende del 4 de septiembre punto y usted está decidido o tal rechazo convenzase a alguna persona de estas que todavía no saben ni dónde están parados y que contestan no sé que no tengo idea que no sé qué voy a hacer que todos los políticos son iguales a esa clase de personas digamos un poco descelebradas convenzalo se está jugando el futuro de este país estamos jodidos estamos literalmente jodidos de una manera estos detalles si me parecen en realidad y te da lata pero a nuestros auditores les gusta porque tienen que tienen que tomar un cuerpo mental la constitución es muy amplia en todo lo que se ha discutido hay cosas que se discutieron y que no se aprobaron entonces en lo personal me parece de mayor responsabilidad ir dando estos detalles con las cifras con ejemplos concretos porque efectivamente lo que funciona con estas campañas ambiguas cuando dicen como campaña del terror hoy vamos a llegar a un régimen autoritario no pero si no es un problema de una campaña del terror miren la posibilidad que está creando el borrador de la constitución refundar el sistema de justicia sacando a todos estos jueces nombrándolos por el actual gobierno de una manera inmediata diciéndole al congreso que no va a poder funcionar en su periodo completo y saltándoselo y además impidiéndola cualquier tipo de ajusto o reforma entonces me parece que los ejemplos concretos son importan Nicole yo no te estoy reprochando que haga ejemplo me parece bien yo se lo digo a nuestros auditores yo claro yo expreso mi posición personal nomás no pretendo que mi posición personal quizás hasta sea irresponsable debiera estudiar con más detalle pero yo no soy amigo cuando ya tengo un convencimiento de una cosa cuando veo la línea general ya los detalles me importan menos me importan los detalles cuando no tengo la línea general para llegar a la línea general en este caso ya llegué a la línea general pero si usted no ha llegado haga lo que dice Nicole estudie no necesariamente las 499 vaya a las cosas principales y vea que efectivamente es un torpedo que va a la línea de flotación de Chile ese proyecto de constitución y ahora sí una vez más como de costumbre ya es una tradición nos hemos pasado de la hora y así es que ha llegado la hora de decir adiós y al final la pregunta ¿qué hora? siempre dicen lo mismo ¿y qué hora? ¿cuál es la hora que uno se pasa si al final ni siquiera nosotros sabemos? pero bueno que tengan un buen fin de semana tengo un tremendo reloj aquí en la pared aparte del que tengo aquí y así que lo tengo clarito bueno estimados amigos nos estamos viendo nosotros solos mañana y luego el sábado luego el domingo y todos los días porque no paro nos estamos viendo entonces amigos chau chau